Muy buenas noches, la columna de Malatesta, la vejez. Hoy vamos a tratar un tema que se le tiene miedo tratarlo porque no nos hemos preparado para vivirlo. Y lo tratamos muchas veces, la mayoría de las veces, como que si el sujeto propio de la vejez, o sea el hombre o la mujer, a esa edad, a ese estado personal, no se le considera como un desarrollo de la vida, sino como que si la vida misma nos estuviera cobrando algo por existir, valga por vivir. No nos hemos acostumbrado, o nuestros padres ni nadie nos ha enseñado, que la vejez la determina, no la determina la naturaleza, sino la sociedad. La naturaleza es una sola, se va desarrollando poco a poco, pero en muchas partes, como en Estados Unidos, la vejez se considera a los 65 años, de los 65 años adelante ya se es viejo en los Estados Unidos, como en México a los 60 años y en Colombia ya se es viejo a los 55 años. La vejez no se acaba, se acaba con la muerte. Como dije anteriormente, la vejez comienza en Colombia desde los 55 años, comienzan a usted a tenerlo por inservible, como un huele viejo, que ya necesita beneficios del Estado y hay ese mundo de cuestiones de darle plata a los viejos, a los ancianos y por eso se han enseñado a ser perezosos y no trabajan. Yo no me imagino en la sociedad a un Carlos Lleras Restrepo que a sus 80 años estaba dirigiendo Nueva Frontera. Felipe Lleras Camargo a sus 78 años era el director del periódico El Pueblo de Cali. Alfonso López Miquelsen a los 80 años lo veía uno paseando tranquilamente, muy deportivamente en las playas de Cartagena porque los enseñaron a vivir la vejez como un estado social que no diera pena. De manera pues que la vejez se puede llamar, unos le dicen la senectud, otros ancianos, otros viejos, otros mayores, y ahora se les ha dado por llamarlo los nuevos psicólogos, los nuevos sociólogos, que dicen que la tercera edad, cuando simple y llanamente existen dos edades, la niñez y la vejez, y el cuerpo comienza a desarrollarse desde la niñez. Entonces, en la edad máxima uno muere, eso es lo que dice la ciencia. Es el declive, la vejez es el declive de todas las estructuras que uno desarrolla durante determinado tiempo, comenzando desde la niñez, y entonces vienen los cambios físicos, los cambios cognitivos, los cambios emocionales y los cambios sociales, que es lo que la sociedad ha creado. Los mayores son los cambios físicos, porque no es lo mismo un viejo de 70, 80, 90 años que un muchacho de 15, 20, 25 años. El conocimiento comienza a fallar, la memoria comienza a borrarse, y viene lo peor, los cambios emocionales. El hombre no ha aceptado que emocionalmente ya no es el mismo a los 60 años que a los 20 años, y las mujeres tampoco han aceptado que no es lo mismo a los 46 años que comienza la menopausia, a los 20 años. De manera pues que en el Japón, por ejemplo, la vejez da estatus social, los viejos son muy apreciados. Hay cinco cosas viejas que me atrevo aquí a leer de la vejez. Las cinco cosas buenas de la vejez son las esposas viejas, los amigos viejos para conversar, la leña vieja para uno calentarse, los viejos vinos para beber y los viejos libros para leer. Malaterta, muy buenas noches.